Señora, creo que quien ve este video va a comprender su dolor, su preocupación como madre. Y es muy probable que también los altos mandos de la Marina también lo escuchen. ¿Cuál sería su mensaje para ellos? Yo, doctor, le pediría que por favor tome cartas en el asunto, que yo pido justicia, que se haga valer los derechos de mi hija, porque le están truncando su futuro, su anhelo de ella es un futuro, ese es su anhelo de ella, de ser militar, siempre lo ha soñado desde pequeña. ¿Usted me contaba que es su única hija? Es mi única hija, es mi única hija. Ustedes son personas muy pobres, me cuentan. Somos de recursos, de medios recursos, y yo pido que por favor me ayude el comandante, o qué sé yo, que tenga estos cargos, que me ayude y que se haga justicia, que por favor eso lo consideren a mi hija. Yo pido que, o sea, que le hagan una revaluación médica. Ella nunca tuvo ese problema de la columna. No, doctor, nunca, nunca. Ella ingresó sana al servicio militar. Ella ingresó sana al servicio militar. Le dice que entró en... En febrero, el 22 de febrero del 2013. Más o menos en diciembre del 2014, o sea, prácticamente un año y 10 meses, se anima a postular. Se anima a postular, así tengo. Durante ese año y 10 meses, ella ha sido atendida en el centro médico naval por alguna enfermedad, ¿algo? No, doctor. Específicamente la columna, ¿algo? No, doctor, no. Entonces, se le determinan esa supuesta enfermedad. Pero usted me cuenta algo bien delicado, que ella pasó por todos los exámenes. Pasó. En Pisco lo evalúan, lo hacen en un examen médico. Ella viene de allá con el examen ya hecho en la Capitanía de Pisco, que justo hace en una clínica particular. Y ella viene, o sea, sana. Ella no ha tenido ningún... Cuando postuló al CIT, ¿qué examen desaprobó? Solamente el médico. ¿El único que desaprobó? El único que ha desaprobado. Después, ¿había pasado? Todos los anteriores, que es este... Los exámenes que es psicológico, actitud, físico... Y el conocimiento... Y el conocimiento... Todos se los ha pasado. O sea, quiere decir que el último examen... Ha tenido buenas notas. Y el examen médico, lo toman el 6 de marzo, diré, perdón, de enero. Lo toman el examen... Pero para ella, el día jueves, viernes, tiene respuestas que había sido excelente. O sea, estaba bien en los exámenes todos. Pero para el día lunes, cuando ella va a dar el examen de lo que es entrevista personal, ya le dicen, no, que está fuera del proceso porque ella está con una enfermedad en la columna. Lo que más indina es, doctor... ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Gracias.